¿Como un vigilante o como un criminal? 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 El día de la crácter, el sistema de salas, el miedo más volar, si no lo has despertado, hay un muro que se pisar, y de la lujera, no se puede sin pisar, siempre en la vida, no se puede sin pisar, y te puedo escuchar, te puedo despertar, te puedo despertar, te puedo despertar más. Vas a accionar, vas a despertar, voy a hacer un salto. La delito de los gallegos, que en el caso de la vida, marchar de las calles y a retenzar, que por el caso de la pandemia afectó a la sociedad, límites de accidentes, estamos de conquistar, por el hecho de estaciones, que ganan la corrupción, que pase un condotón, si es una discusión, que alcanza de vivir, y el marzo de la pala, con mi poder, quiero decir, si es una historia, es una historia, el mundo de la margen, y el niño con un sueño, no se puede solucionar, no se puede despertar, no se puede despertar, no se puede despertar, no se puede despertar, la ley es corredoso, al paro de las piernas, y alcanza de la paz, y alcanza de la paz, y alcanza de los gallegos, es una historia, no se puede despertar, no se puede despertar, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!